Rodríguez, si bien el objetivo principal es mantener la categoría, ¿se ilusionan con algo más que eso? Porque uno lo ve arriba atlético sólido, firme, sumando puntos Sí, la verdad, yo siempre digo que lo principal es mantener la categoría y sumar muchos puntos para afianzar al club en primera, que es lo importante Y después, bueno, estaría bueno jugar una copa, pero bueno, falta mucho La Superliga es muy competitiva, muy pareja, así que nada, tenemos que seguir sumando para, bueno, llegar a eso, a fin del torneo ¿Cómo notas a este plantel o a este atlético desde un tiempo de que llegaste hasta la actualidad? ¿Qué es lo que ganó? ¿Qué es lo que fue adquiriendo con el transcurso de los campeonatos? Que hoy le da esa experiencia quizás para quedarse con partidos importantes Mirá, yo hace tres años que estoy en el club y tuve la suerte de compartir la época buena, digamos, del club Porque desde que vine fueron todas cosas buenas y cosas para hacer crecer al club, uno para crecer uno personalmente Así que nada, contento, la verdad que hay muchos chicos desde que llegué que están conmigo Así que un grupo muy bueno, que eso importa mucho, así que me rescato eso, la verdad, el compañerismo y el grupo que hay ¿Qué objetivo se pone Atlético Tucumán ahora ya con este torneo de la Superliga jugándolo en soledad? No, el objetivo, el principal es mantener la categoría, pero si podemos mantenernos ahí arriba también está bueno Así que vamos a ponernos ese objetivo también para mirarnos ahí arriba y mantenerlo Se aproxima esa fecha 14, el clásico, ustedes lo van mirando de reojo, prefieren aislarse un poco, ir partido a partido Cómo se maneja ese tema No, la verdad que personalmente no pienso en eso, quizá cuando llegue ese partido ahí me concentraré en el partido de ese Pero por ahora, partido a partido, como decís vos, para llegar bien a ese partido que va a ser importante también Si yo te pregunto por la Copa Libertadores, ¿qué partido, qué recuerdos se te viene inmediatamente a la cabeza? Que decirte, esto no me voy a olvidar nunca La verdad que cuando íbamos a jugar a Palmeiras, quizá Quito, como fue tanta adrenalina, no recuerdo mucho Pero en Palmeiras quizá lo fui como más suelto y jugar en ese estadio la primera vez, que teníamos que ganar Estaba muy motivado, así que ese día no me olvidó más que fue muy lindo ¿Son conscientes que hicieron historias que van a quedar en los libros y en la historia de Atlético Tucumán? Y la verdad uno quizá no toma dimensión hoy de lo que, quizá lo que logramos Pero bueno, está bueno también seguir creciendo y seguir por el camino este que quizá nos siga haciendo jugar esas cosas Muchas gracias Rodri por la nota, por la buena onda Y si querés te doy la posibilidad de que elijas un tema musical, el que más te guste para cerrar la nota Y de esta manera lo vamos a ir a la pausa Bueno, lo buscamos y buscamos de Trulalá, con eso lo vamos a ir a la pausa Está muy bueno eso Muchas gracias Rodri por la buena onda No, gracias a ti Bueno, así pasaron las palabras de Rodrigo Aliendo y nosotros de esa manera, con ese tema musical elegido por el propio Rodrigo Aliendo La figura del fin de semana, lo vamos a la pausa y volvemos No hay más dolor ni llanto, ni frío por las noches, ni triste adiós basado No hay menos cuerpo y alma, tu piel a mi piel, la cama No hay más dolor ni llanto, ni frío por las noches, ni triste adiós basado No hay menos cuerpo y alma, tu piel a mi piel, la cama